Hola, soy Cami Cruz, el youtuber humanitario. Como les dije en mi video anterior, hoy vamos a seguir hablando sobre la política nacional de sangre de la Cruz Roja Colombiana, específicamente sobre el trabajo en equipo para lograr el éxito. Mucha atención porque el tema se pone interesante. Resulta que para lograr una mejora continua en la captación y procesamiento es primordial el trabajo en equipo. Esto quiere decir que la Cruz Roja Colombiana busca unificar los procedimientos que tenemos en los diferentes bancos de sangre y puntos de captación a nivel nacional. Te preguntarás cómo hacerlo. Es muy sencillo poniendo en práctica estos aspectos. El primero es lograr una unificación en los proveedores de insumos para garantizar la misma calidad en el procesamiento y mejores condiciones comerciales para la adquisición de estos insumos. El segundo es intercambiar productos sanguíneos entre las seccionales de la red de Cruz Roja Colombiana con el fin de atender la demanda nacional, así como el trabajo en red en cuanto a información, insumos y demás elementos necesarios para la captación, procesamiento, almacenamiento y distribución de sangre y sus componentes. El tercero es la referenciación entre los diferentes bancos de sangre de la red frente al procesamiento de las muestras y productos sanguíneos, buscando las mejores prácticas. La próxima semana continuaré explicando nuevas acciones. Nos vemos en el próximo video humanitario. Y recuerda suscribirte a mi canal y usar el hashtag soy camicruz y hashtag youtuber humanitario. Recuerda que los temas humanitarios son responsabilidad de toda la sociedad nacional de la Cruz Roja. Suscríbete a mi canal.